Pobladores del barrio Chaipe a favor del progreso piden la compra de la planta asfáltica. Sería lindo si se hace el asfalto y que tenga la planta asfáltica también. Ese buenísimo va a ser si se hace, ¿verdad? Porque acá nuestro hospital necesita luego un asfalto acá. Por este camino no sirve ni, este camino principal no sirve ni para andar con caballos, sinceramente. Yo solamente tengo un motocarro, pero ni con motocarro no se puede muchas veces ni pasar por el camino. ¿Apoya el proyecto del Ejecutivo Municipal de que compre la planta asfáltica? 100%, que se haga todo lo posible y que se haga no más ya esto. La gente que nos quieren ver, nos va a ver, ¿verdad? Lo que este gobierno está haciendo, el gobierno municipal con su equipo, ¿verdad? Porque en muchos lugares hicieron mejoras en cuanto al camino. ¿Apoya lo que respecta a la compra de la adquisición, en este caso, de la planta asfáltica para la encarnación? Totalmente, hermano querido, mi apoyo para que se compre la procesadora asfáltica para la encarnación. Porque principalmente nosotros, la gente que vivimos acá en el barrio, somos los que sufrimos el camino, el camino feo. La erosión de que apenas llueve y tenemos erosión de los caminos. Somos el que cada dos, tres meses tenemos que cambiar el tren delantero de nuestros vehículos y nosotros somos gente humilde acá del barrio. Los concejales mismos y nuestra ciudadanía tienen que ver las cosas buenas que este señor hizo en su gobierno. Anínala con un solo dedo, quiere tapar el sol. Eso es ser malo, vamos a agarrarnos en la mano una de más y trabajar todos juntos por el bien de la patria. Y nosotros apoyamos, ¿por qué no? Siendo que es para el bien del barrio y de la ciudad de Encarnación. ¿Hace cuánto tiempo que está viviendo aquí en Chaypeo? 16 años. 16 años. ¿Y qué tal la condición de los caminos? Y ahora, gracias a Dios, se está arreglando porque demasiado muchos años nosotros seguíamos pidiendo, hablando con todas las autoridades que subían. Pero nunca tuvimos ninguna respuesta. Solamente ahora que, gracias a Dios que tenemos el intendente, está habiendo la necesidad de la gente del barrio, de la gente pobre, porque hoy arreglamos la horera. Yo que ando con mi masa vendiendo y me voy en mi trabajo, ocupamos mucho el camino. Y ahora, gracias a Dios, el hermoso camino ya está quedando. Y pedimos también al señor para que toque un poco el corazón de esos concejales que se negaron para el bien de la gente humilde. Porque a ellos tal vez que no quieren aprobar porque a ellos no necesitan. Y nosotros somos gente pobre y necesitamos que se le apoye al intendente para que él pueda comprar esa planta asfáltica. Es impresionante estar trabajando ese intendente a pesar de todo lo que le están haciendo sus compañeros concejales. A nosotros legalmente nos hace falta. Sí, porque uno luego por el tema del empedrado golpea mucho los vehículos, ¿verdad? Y si tenemos, no ha faltado mucho mejor. Y además es muy bueno para el barrio. Nosotros legalmente estamos de acuerdo. Hace como años por ahí que este barrio está, tiene detrás de muchos cambios, por ejemplo, el tema del camino. Ahora, por ejemplo, se enripió por todos lados. Y eso gracias al intendente. Y el tema de la planta asfáltica yo apoyo totalmente. ¿Está de acuerdo que se compren? Claro, claro, totalmente. ¿Anteriormente cómo se sentían con sus caminos? Anteriormente no entraban ni máquinas. Y hoy en día, por ejemplo, ya está perfecto ahora. O sea que no como un camino ha faltado ese distinto. Concejales que se negaron. Por favor, que piensen. Piensen en el futuro. Y que apoyen. Es algo fundamental para el progreso. El progreso varias veces es incómodo, pero necesario. Estuve paseando por encarnación como encarnaceno. Algo de todos los días. Y veo que está muy bacheado, muy remendado. Sería bueno traer algo acá. Tener algo propio. Tener mano de obra local. Gastar los insumos acá. Y que todo se quede acá. Que el trabajo se produzca acá por mano de obra local. Y que tengamos un progreso local. Y hace 25, 26 años que estoy en Chaipe. Y creo que es uno de los pocos mandatos que estoy viendo un trabajo continuo. Paso a paso, poco a poco se va haciendo. Pero se va haciendo y eso es lo que cuenta. Durante muchos años estuvimos pidiendo, pidiendo, pidiendo. Siempre fue comisión vecinal. Siempre fue grupo juveniles. Y por una de las pocas veces estoy viendo que la comuna está actuando. Que la comuna está respondiendo. Y está respondiendo con obras que es algo bueno. Vecinos de esta comunidad apoyan el proyecto impulsado por el Ejecutivo Municipal Luis I. Y solicitan a los concejales de Encarnación acompañar este programa municipal.